En un dramático acto de desobediencia civil, cuatro activistas tomaron la iniciativa de encadenarse al muro fronterizo que separa a México de Estados Unidos en playas de Tijuana. Su objetivo es claro, postergar o detener en la medida de lo posible la sustitución de esta división fronteriza que, aseguran, aumenta el peligro para los migrantes que intentan cruzar hacia el otro lado, además de que está causando un impacto ambiental significativo al Parque de la Amistad donde existen plantas nativas de la región. Opcay menciona que solía haber un parque aquí y pusieron dos grandes muros y ahora están haciendo uno todavía más grande y está en contra de su construcción, así que aquí está para detener o espera retrasar lo más que se pueda. La presencia de la Fuerza de Seguridad es notable en la escena. Elementos de la Policía Municipal de Tijuana, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano se han movilizado para vigilar a los activistas tomando fotografías y documentando la protesta. Agentes de la patrulla fronteriza también están presentes. River es otro de los activistas. Menciona que sabe qué tipo de consecuencias violentas y negativas trae con personas que solo buscan acceder a necesidades básicas, comida y un lugar donde vivir y esta frontera no se los permite. Lo que hace que esta protesta aún más destacada es el llamado urgente que los activistas han dirigido al presidente de Estados Unidos. Instan a Joe Biden a tomar medidas para detener su construcción de un muro más alto y peligroso en la frontera, argumentando que está en sus manos redirigir los recursos destinados a este proyecto hacia la conservación de parques fronterizos. Podría utilizar los fondos para hacer un parque, no tiene que usar los fondos para hacer muros. Yo temo que ahora que estén poniendo muros más grandes que gente se va a ahogar en el mar, intentando cruzar. Entonces los muros son actos violentos. A pesar de la protesta que realizaban estos activistas encadenados al muro fronterizo, del otro lado de la frontera los trabajos nunca se detuvieron, continuaron. En Tijuana, Alberto Elénez, Unirradio Informa.